El diputado Edwards, en el tiempo de la bancada del PPD, tiene la palabra el diputado Pepe Aut. Diputado Aut. Gracias, Presidente. Destaquemos que este ministerio es el ministerio cuyos recursos más crecen de todo el presupuesto 2017. Uno de cada cuatro pesos se invierte en educación en Chile. Y claro, se reafirma el itinerario de expansión de la matrícula parvularia con la expansión de Salas, Cunas y Jardines. Se inicia la carrera docente. Se avanza en el itinerario de gratuidad en la enseñanza básica y media. Son centenares de miles de niños y de familias que se van a beneficiar de la gratuidad en la enseñanza básica y media. Se extiende y se avanza en el itinerario de gratuidad en la educación superior. Ahora a los estudiantes de institutos profesionales y de centros de formación técnica. Nosotros, con el senador Montes, en la subcomisión que él preside, insistimos en que había que dar una señal más clara, más inequívoca, del camino de fortalecimiento de la enseñanza superior pública. Y hay una indicación que va a ser votada donde se incluyen 500 millones adicionales para la formulación de un plan de fortalecimiento de las universidades que considere la necesidad de crecimiento de cada una de estas. Este es un elemento crucial, presidente, porque nosotros nos llenamos la boca con la afirmación de que defendemos un sistema de provisión de educación superior mixta. Pero yo les pregunto, ¿es acaso un sistema mixto aquel donde la educación pública provee apenas el 14,9% de la matrícula y las instituciones privadas el 85,1% restante? ¿No podemos acaso consensuar para que en un tiempo determinado, a través de un itinerario prefijado, podamos construir una meta de equilibrio donde la provisión pública y la provisión privada establezcan un sistema verdaderamente mixto? Y por eso yo saludo esta señal y la apoyo en el sentido de convenir con las universidades un plan de expansión. Plan de expansión, naturalmente, que es contradictorio con el límite de expansión que se pone año a año en este mismo presupuesto, pero que espero con este plan pueda ser pulverizado porque el Ministerio de Educación se autoriza a convenir ir más allá de ese crecimiento límite que establece este mismo presupuesto. Quiero finalmente referirme a las objeciones que se han hecho aquí respecto de discriminación e inconstitucionalidad. Se dice de manera súbita, se ha descubierto que el sistema de becas que tiene Chile sería discriminatorio e inconstitucional. El mismo sistema de becas que aplicó en los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos, Sebastián Piñera y ahora la Presidenta Bachelet. Sería discriminatorio que hubiera una beca Juan Gómez Milla, una beca Bicentenario, en fin, distintas becas para distintas situaciones. Como si la igualdad consistiera en tratar a los diferentes con el mismo instrumento, en tratar a todos por igual. Sería discriminatorio, por supuesto, el plan P900 del Ministerio de Educación de hace 20 años atrás, donde decía hay que poner más allí donde hay menos. ¿Tiene acaso derecho el Estado a hacerse cargo? No solo derecho, obligación el Estado a hacerse cargo de sus universidades, de la calidad, de la expansión, a través de aportes basales crecientes. Por supuesto que tiene el derecho, y no solo tiene el derecho, tiene la obligación. Si no serían inconstitucionales los caminos que han emprendido tantos países que han establecido la gratuidad exclusivamente para las universidades públicas. En Brasil se pagan las universidades privadas y son gratuitas las universidades públicas. Nosotros escogimos otro camino. Pero ese camino no puede pasar por dejar al abandono la necesidad de fortalecer la educación pública para llegar a un sistema de provisión verdaderamente mixto que yo espero sea el de consenso que convengamos todos que lo mixto no significa la reducción creciente y el debilitamiento y la desaparición de la educación pública. Gracias, diputado Pepe Autos. Según orden de inscripción, corresponde el uso de la palabra al diputado Giorgio Yaque.